Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar seis conversaciones. Escuchará cada conversación dos veces. Después tiene que contestar a las preguntas de la 1 a la 6. Seleccione la opción correcta. A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. A continuación va a oír un ejemplo. Conversación 0. Va a escuchar a un hombre que habla con la recepcionista de un hotel. Buenas tardes. Hola, estoy en la habitación 302 y en mi habitación no hay cepillo de dientes. ¿Cepillo de dientes? Es que no ponemos. Solo gel y champú. De todas formas, aquí tenemos. Si necesita uno... Ah, gracias. Es que me he dejado el mío en casa. ¿Necesita también pasta de dientes? Pasta tengo, gracias. Conteste a la pregunta. ¿Qué hay en las habitaciones del hotel? La opción correcta es la letra C. En las habitaciones del hotel hay champú. Ahora va a escuchar a un hombre que habla con una compañera en la clase de español. Oye, Fátima, me han dicho que estás haciendo un curso de cocina. Sí, sí. ¿Es caro? ¡Qué va! Es gratis. ¿Y está bien? Me encanta. La pena es que solo dura tres meses. De marzo a mayo. A mí también me gustaría hacer uno. ¿Sabes si va a haber otro? Sí, en junio. Lo sé por mi amiga Naima, que va a hacerlo también. ¿Dónde puedo informarme? Aquí, en el Centro Intercultural. Por cierto, ese curso empieza el día 4. Vale. Conversación 1. Va a escuchar a un hombre que habla con una compañera en la clase de español. Oye, Fátima, me han dicho que estás haciendo un curso de cocina. Sí, sí. ¿Es caro? ¡Qué va! Es gratis. ¿Y está bien? Me encanta. La pena es que solo dura tres meses. De marzo a mayo. A mí también me gustaría hacer uno. ¿Sabes si va a haber otro? Sí, en junio. Lo sé por mi amiga Naima, que va a hacerlo también. ¿Dónde puedo informarme? Aquí, en el Centro Intercultural. Por cierto, ese curso empieza el día 4. Vale. Conteste a la pregunta número 1. ¿Cuándo es el próximo curso de cocina? Conteste a la pregunta número 2. ¿No hay sopa o pasta? Es que ayer comí ensalada. Prefiero otra cosa. Pues hoy no hay nada más. ¡Vaya, qué mal! ¿Y de segundo? Salmón con lechuga y pollo asado. Entonces voy a pedir solo el segundo plato. ¿Qué prefieres, salmón o pollo? El pescado. Conversación 2. Va a escuchar a un hombre que habla con una compañera de trabajo en el comedor de la empresa. Vamos a ver cuál es el menú de hoy. No hay solo el segundo plato. ¿Qué prefieres, salmón o pollo? El pescado. Conteste a la pregunta número 2. ¿Qué va a tomar la mujer? Conversación 3. Va a escuchar a un hombre que habla con una mujer en la calle. Hola, Sara. ¿Qué haces por aquí? Hola, Ernesto. Voy a la oficina de correos, que hoy cierra a la una. No, no. Los sábados cierran a la una y media. ¡Ah! Pensaba que no llegaba. ¿Y tú? Acabo de salir del banco. Hay que ver. He estado allí casi media hora. El sábado es un mal día para ir al banco. Lo sé, pero tengo un problema con la tarjeta. Ayer no pude usarla en el supermercado y tampoco en el cajero. Conversación 3. Va a escuchar a un hombre que habla con una mujer en la calle. Hola, Sara. ¿Qué haces por aquí? Hola, Ernesto. Voy a la oficina de correos, que hoy cierra a la una. No, no. Los sábados cierran a la una y media. ¡Ah! Pensaba que no llegaba. ¿Y tú? Acabo de salir del banco. Hay que ver. He estado allí casi media hora. El sábado es un mal día para ir al banco. Lo sé, pero tengo un problema con la tarjeta. Ayer no pude usarla en el supermercado y tampoco en el cajero. Conteste a la pregunta número 3. ¿Dónde ha ido hoy el hombre? Conversación 4. Va a escuchar a una mujer que habla con un familiar. Raúl, ¿te gustan las fotos antiguas que te he mandado? Sí. Oye, hay una en la que no sé si eres tú o tu hermana Susana. Es mi hermana Susana. Es que de jóvenes nos parecíamos, pero ella llevaba el pelo rizado y yo lo llevaba más largo que ella y liso. Susana no parece la misma. Tienes razón. Además, como ahora no tiene rizos y lleva gafas, ha cambiado mucho. Conversación 4. Va a escuchar a una mujer que habla con un familiar. Raúl, ¿te gustan las fotos antiguas que te he mandado? Sí. Oye, hay una en la que no sé si eres tú o tu hermana Susana. Es mi hermana Susana. Es que de jóvenes nos parecíamos, pero ella llevaba el pelo rizado y yo lo llevaba más largo que ella y liso. Susana no parece la misma. Conteste a la pregunta número 4. ¿Cómo era antes Susana? Conversación 5. Va a escuchar a una mujer que habla con un compañero de trabajo. Oscar, ¿sabes qué día vamos a comer con Ana? Todavía no lo sé. Creo que la próxima semana, porque se va de viaje con su familia este sábado. Ah, vale. Porque este fin de semana no puedo. Tengo que ayudar a mi hermano. ¿Le pasa algo? No, no. Es que acaba de abrir un restaurante y necesita camareros este fin de semana. ¿Y tú has hecho antes ese trabajo? Sí, sí. Y no hace mucho tiempo. Conversación 5. Va a escuchar a una mujer que habla con un compañero de trabajo. Oscar, ¿sabes qué día vamos a comer con Ana? Todavía no lo sé. Creo que la próxima semana, porque se va de viaje con su familia este sábado. Ah, vale. Porque este fin de semana no puedo. Tengo que ayudar a mi hermano. ¿Le pasa algo? No, no. Es que acaba de abrir un restaurante y necesita camareros este fin de semana. ¿Y tú has hecho antes ese trabajo? Sí, sí. Y no hace mucho tiempo. Conteste a la pregunta número 5. ¿Qué va a hacer la mujer este fin de semana? Conversación 6. Va a escuchar a un hombre que habla con una empleada de una agencia de viajes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Quería información sobre la excursión al Museo del Prado de Madrid el día 6 de abril. Lo siento, pero para ese día ya no tenemos plazas. Si quiere, puede ir el día 8, que también hay esta excursión. ¡Qué pena! El día 8 no puedo. ¿Hay alguna excursión más? Pues hay una excursión a la montaña, a la Sierra de Gata y otra al pueblo de Cuellar para ver el castillo. No sé. Voy a pensarlo. Conversación 6. Va a escuchar a un hombre que habla con una empleada de una agencia de viajes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Quería información sobre la excursión al Museo del Prado de Madrid el día 6 de abril. Lo siento, pero para ese día ya no tenemos plazas. Si quiere, puede ir el día 8, que también hay esta excursión. ¡Qué pena! El día 8 no puedo. ¿Hay alguna excursión más? Pues hay una excursión a la montaña, a la Sierra de Gata y otra al pueblo de Cuellar para ver el castillo. No sé. Voy a pensarlo. Conteste a la pregunta número 6. ¿Qué lugar quería visitar el hombre? Complete ahora la hoja de respuestas. Conteste a la pregunta número 7. ¿Qué lugar quería visitar el hombre? Pues hay una excursión a la que más allá de la gente. No sé. Voy a pensarlo. No sé. Voy a pensarlo. No sé. Voy a pensarlo. No sé. Voy a pensarlo.